La ilusión de tener su casa propia se convertirá en una realidad para 48 familias en Pérez Celedón, pues este sábado 29 de enero se llevará a cabo la entrega del proyecto de vivienda Lomas del Valle, ubicado en Barrio Cristo Rey. La inversión prevista por el Banco Hipotecario de la Vivienda Fodesaf asciende a 969 millones de colones. Las viviendas fueron construidas con el sistema prefabricado de columnas y baldosas. Algunas tienen las adaptaciones necesarias para personas con discapacidad y persona adulta mayor. Las obras se ubican en Barrio Cristo Rey, donde existen todos los servicios y facilidades básicas, tales como servicios de salud, escuela pública, cancha de deportes, comercios, transporte público, agua potable, acueductos y alcantarillados, telefonía celular, energía eléctrica y recolección de desechos sólidos. El proyecto fue presentado para análisis y aprobación del Bambi por parte de Coppelianza Ahorro y Crédito, entidad autorizada que además es responsable de la fiscalización de las obras y el uso correcto de los dineros del bono. La empresa de desarrollo urbano es la responsable de desarrollar las obras.